Aunque esta ciudad tiene un puente colgante semejante al Golden Gate, porque fue realizado por la misma compañía que hizo el famoso puente de color rojo de los Estados Unidos, y curiosos y coloridos tranvías que recorren sus calles empinadas, no es San Francisco, California, sino Lisboa, en Portugal, la ciudad natal de San Antonio de Padua, y hoy visitaremos la casa donde nació y la iglesia donde recibió el bautismo. Lamentablemente, un terremoto en 1755 destruyó la mayor parte de su casa natal y la iglesia que se había construido sobre ella. Esta es la iglesia actual que se construyó sobre la anterior bajo el proyecto del arquitecto Mateus Vicente de Oliveira, que siguió los estilos barroco, rococó, con elementos del neoclásico. En este monumento, frente a la iglesia, obra de Suárez Branco, es donde los enamorados realizan sus peticiones. Fue bendecido en 1982, cuando el Papa Juan Pablo II visitó este lugar. En la parte superior, está la imagen del santo con el niño Dios en brazos. Y ahora, vamos a entrar. La iglesia es de una sola nave con bóveda de crucería. La casa de San Antonio se había transformado en una pequeña capilla en el siglo XV, pero ya para el siglo siguiente se tuvo que restaurar porque estaba muy deteriorada. En 1730, se le hicieron trabajos mayores para mantenerla, pero el terremoto de 1755 la destruyó completamente, dejando sólo la cripta y la sacristía. En esta zona del presbiterio, se encuentra una reliquia del santo que corresponde a parte de su brazo. Y en la parte superior central, la imagen de San Antonio con el niño en brazos. Forma tradicional en su iconografía, tanto en pintura como en escultura. Aunque hay muchas peticiones para poder celebrar aquí la Santa Misa, nuestro grupo de peregrinos de México tuvo la oportunidad de celebrarla, porque hicimos la petición con mucho tiempo de anticipación desde México. Al término de la misa, los custodios del lugar, nos autorizaron a venerar uno a uno la reliquia. Posteriormente, para descender a la cripta donde se conservan los restos de la casa, pasamos por la sacristía que tiene esculturas en plata de los apóstoles y hermosos azulejos. Tanto la sacristía como la cripta fueron lo único que se salvó de la destrucción del terremoto. Posteriormente, para descender a la cripta donde se conservan los restos de la cripta donde se conservan los restos de la cripta. Esta es la pequeña puerta por donde, con mucha paciencia, los peregrinos pueden descender a la cripta. Un letrero en varios idiomas indica la dirección. Esta inscripción indica Cuarto de San Antonio. Y ahora, descendemos con mucho cuidado. Justo detrás de la reja, está lo poco que queda de la casa del santo, que nació y creció en Lisboa y murió en Padua, Italia. La inscripción dice En esta casa, según la tradición, nació y vivió San Antonio, que fue arrebatado para la gloriosa morada de Dios. Y ahora, dejamos este lugar para visitar la iglesia, donde Antonio recibió el bautismo, la Catedral de Lisboa, que se encuentra detrás de esta iglesia a unos cuantos pasos. La Catedral de Santa María la Mayor de Lisboa, llamada también la C de Lisboa, es la iglesia más antigua de la ciudad. Su construcción se remonta a 1147. La Catedral ha sobrevivido a varios terremotos y ha sido modificada en varias ocasiones, dando como resultado una mezcla de distintos estilos arquitectónicos entre los que prevalecen las formas del románico. Antonio, que nació en 1195 en el seno de una familia noble y rica, fue bautizado en este lugar, en la pila que vamos a ver en un momento, con el nombre de Fernando Martín de Bulloes Etaveira Acevedo. En 1229, mientras estudiaba en Coimbra, entró en la orden franciscana y cambió su nombre por el de Antonio. Se caracterizó por ser un gran predicador, defensor de la fe y promotor del matrimonio. falleció en Padua, donde pasó sus últimos años. Fue canonizado en 1232 a sólo un año después de su muerte. Como en el caso de todos nosotros, su llamado a la santidad inició en la pila bautismal. Y con esta última vista de algunas reliquias de la catedral, concluimos nuestro video. San Antonio ruega por nosotros. urbanizamos en la elections, San Antonio ruega por nosotros. Andación ruega por nosotros. ¡Gracias!